Corriño, sábado 28 de septiembre de 2019, acaban de dar ahora las dos y media, el mediodía. Hombre, ¿qué hay? Hombre, tienen por aquí los de la boda, los que pasaron por Macendie. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video